¡Hey! ¿Qué tal los Dacus y Cinefilos? ¿Cómo están? Espero que les estén pasando de maravilla y bienvenidos a Siname. Así es, voy a reaccionar el capítulo número 8 de esta segunda temporada de KomiSan. Espero que me den más momentazos de Tano y KomiSan. Soy demasiado repetitivo en todos los videos, pero es que quiero más de ellos dos, por favor. Ya sin más, vamos a empezar con la reacción del video en 3, 2, 1, play. Así, rapidito. Quiero, al toque, pasar con la reacción de llevar ropa y las calcetines. Yo es el cepillo de dientes y ay, la mamá tan preocupona. Tan bonita ella. ¿Verdad que se van al campamento escolar? ¿Qué es el trastorno de comunicación? Son síntomas que te impiden socializar. Yo tengo que hablar mucho para evitar el copy. O se refiere a una persona con esos síntomas. Debemos tener en cuenta que... Ahí está Nishijima, ¿no? ¿Nishijima? ¿Era Nishijima o Nayimi? Nayimi, ¿no? Que no sean buenos. Eso no significa que no sean buenos socializados. No significa que no quieran hacerlo. No pueden. O sea, ese trastorno les impide socializar. Y bueno, saltó al opening para evitar el copyright. Y nos vemos en un instante, mi gentita. Estamos aquí de vuelta. Buenos días, comisar. Y recuérdate que en el anterior capítulo conocimos a dos personajes nuevos. El de Goyosul, que es un poquito narcisista. Y el otro que traduce todo. O sea, que traduce, ¿no? Que dice las cosas tal cual están pasando. El tren bala. Ese es el tren bala, me imagino, ¿no? Es que Komi tiene... El diseño de Komi es muy atractivo. ¿Por qué Nayimi es así? Se duerme tan rápido. Ayúdenme. Está dándole esto. Pobrecito, está cargando al... Al trampito. ¿Qué pasa? Ah, ¿verdad esto? ¿Qué? Ellos... Esta es mi línea. Agari y Nakanaka. La del medio está ahí como que muy incómoda. Un momento muy incómodo para allá. Ah, ¿verdad? Ahí es del... Creo que es del campo, ¿no? Sí. La mayoría de la clase ya se ha dado cuenta de que Nakanaka viene del campo. O sea, sí, porque trata de ocultarlo y no tiene nada de malo, ¿no? La competitiva. ¿Y por qué Nayimi está en todos los grupos? Saco un 10. Grupo de Chiyayeri, Shinobino y Sonoda. ¿Y por qué estaba ahí ella? Son chicas. Esa cara, amiga. El diseño que tiene el tipo. Otro grupo de chicas. Grupo de Kataita, Dani, no sé qué más. Este tipo me cayó mejor que el de Azul. Pero creo que le tocó con él, ¿no? ¿Ya ves? Le tocó con el de... Con el Narciste. 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 Uy, uy, uy. Miraditas. Miraditas. Ah, sí, no. Los dos. Grupo de Kataita, Komi y Sasaki. No las conoce. O tal vez en este momento las conoce. Y se hacen amigas. Me imagino. Sí. Un poquito. La verdad. Pockis. Sí. Ni ok. Dice ni ok. ¿Qué? ¿Qué pasó? No lo leí, no lo leí. Sí es... Sí es... Un momento raro esto. ¿Qué? ¿Qué? A ver, cuenta. Bonito el diseño de la de Lendes. Y bonito el peinado, ¿ah? Bonito su peinado. Un hizo el sentimiento de unidad, nació entre Kato y Sasaki, mientras que Komi sintió un extraño sentimiento de exclusión. No, al contrario, Komi, Komi bebé, te quieren incluir en el grupo. ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Qué te tienes, tipa? Alguien está a punto de perderse. Tenjun Ryoko. Chico de la clase 1. Tenjun Ryoko. Ah, ya. Ojo ahí. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ella mordiosa. Bonito el diseño también de la terramosa. Ya está muy nervioso. ¿Por qué le preguntabas? ¿Qué? ¿Por qué le preguntaba eso? Número un ranking que es difícil afundar cuando lo le dice a un estudiante de viaje escolar. Sí. La tipa es mucho mayor que ustedes. Pero tiene, como les digo, un diseño muy bonito. Y se va a encontrar con Komi. Y ella va a pensar otra cosa. Y luego le va a caer Komi. Les voy a mostrar el poder de las 2500 páginas de turismo que memoricé. ¿Nos están contando la historia de las rocas? Ya, todos se están fijando en Komi porque es muy bonita. Espero que sí, sí es muy bonita. Es que todos están más centrados en Komi. Vengan conmigo y se distraen. Fue construido por el tercer gran shogun de la era Muromachi. Ashikaga Shoshimatsu-sama. Hablando de Shoshimatsu-sama hay un anime famoso donde le aparece eso. ¿En cuál es? No. No, no sé cuál es. ¿Qué anime es? Busgate 181. Cuestionario. Pero no. Pero es un anime dentro de ese mundo. No es un anime que sí haya existido. Ya, ya entendimos, amigo, que eres muy guapo. Ya. Bueno, al menos a este me lo paso. No. No. No a ti. Sino a ellas. Sí, ya. Narcissista.4. Creo que todos quieren una foto suya. Bueno. Motaro. Y Kiyo-san. Templo Hongan. Corte, corte. Que pase justicia. ¿Qué pe... Qué pe... Muy difícil. El tesoro no está con Kikaku y Kinkaku. Kinkaku y Kinkaku. ¿Qué tal los nombres? La cara de Nigi. ¿Qué fue con la cara de él? ¡El tropito! ¿Qué? ¿Se compra de Shinsengumi? ¿Qué? ¿Te habla de la vestimenta o la forma de... O sea... Ah, ya ves. La vestimenta. Puede que sí, puede que no. A ella más que todo. Sumo sacerdote. Gota. Gota el sacerdote. 3, 4, 3, 4, 3, 5. Ah, la tipa que va en su rollo, va en su mundo, va a su paso. Quiso decir dónde está el baño. Su mano. Le tocó un grupo difícil, un grupo de estudiantes incomprendidos, sino extraños, a su modo. Es que son estudiantes, ellos... Ojo. 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 Y se va a dar cuenta que pasa algo entre los dos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa olvidaste? Claro, el viaje es para pasarla bien. Ah, cierto. Ah, claro. Yo iba a decir eso. Hay gente... La mayoría de estudiantes se van para pasar el rato. Para tener un momento divertido con sus amigos o compañeros. Y no voy a negar que hay unos pocos. Unos pocos que sí les va a interesar la historia, sí les va a interesar qué están visitando. Nunca traten de comprobarlo y la tipa... Ay, Jimmy es... Es una crack. ¿Qué haces? ¿Qué haces, acosadora del miércoles? No se perdieron. Quieren un momento solas, quieren conversar, quieren estar los dos ahí juntitos. Pasar el tiempo. Más que todo. ¿Estás viendo la unión de las vigas? Es increíble, ¿cómo pudieron construir un edificio tan grande en un encantelado y que no se colapse? Incluso cuando miles de personas se pasan por el... ¿Qué tal subtítulo? ¿Demasiado texto has dicho ahí? No, por favor, cálmate. Cálmate. Sí, sí. Demasiado. No, no te preocupes. Parece que me estuviera respondiendo a mí. Pero no te preocupes, mi pana. A mí también me gusta. No, no, no la cambié. No la cambié. La tipa que es externa ya se dio cuenta. Te digo que le dio la mano. Ay, mira qué bonito. ¿Por qué no? No, pero... Sí. Supongo. Momento, soy cómic. Momento, soy cómic. Te dando, por favor. No, no. Ya, 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 ya. No, no es normal. Así sea mujer. No es normal. Ya, cállate. Va acá. Es que este en todos los capítulos tiene una estupidez que decir. No se atreven a compararme con el Maestro Roshi. El Maestro Roshi no era todo en todos los capítulos. Porque seguramente habrá un entupido, un... Tarao o Tarao en Twitter que dirá. Ay, pero con el Maestro Roshi no decías nada. Casi no era para Jemba. Porque no quiere y punto. Bueno, ella creo que sí tiene una personalidad fuerte. Sí. Sí, sí. Y gente que... No, o sea, ni es tu familia. Dango de carne. ¿Por qué? ¿Y por qué le dijeron Dango de carne? Yo soy súper plana. ¡Ojo! Ya, sí, pues. Tiene... Tiene una personalidad... Prominente. Algo tocó el corazón de Agarizan. Es que sí. Ella tiene un testigo muy baja. Muy, muy baja. Debe darse cuenta que tiene un físico... En mi diablo y tal. Amiga. Amiga. Dango de carne. Ah, ya. Ya, por los pechereques. Y... No era necesario que te quites el sosteg. Pero bueno. ¿Qué pasó? No, es que la tipa también... La tipa tiene un atractivo a la que se parece... La que en un comentario me dijeron... Se parece a Tano. Pero se fue en la primera prueba. Pero sí tiene un atractivo bien... Bien bonito. Muy enlaz. Esas posaderas. No, 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 ni tanto, ni tanto. No creas. Qué preciosidad. Qué preciosidad. En serio. Qué preciosidad de mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué tiene? Como las mesetas de los Alpes. Como los ojos de un bebé. Qué feo bebé. ¿Qué es eso? Quítate. No veo ni una pizca de malicia. Ha deshecho de la maldad. Pero igual. ¿Por qué quisieras tocar los pechos con mí? No, no, no. No hay intenciones puras en... Ah, mira. Voy a tocarte los pechos porque sí. Qué... Bueno. A ver. Con tu pareja tal vez. Pero ¿por qué una random una amiga te quiere? Bueno. No soy quien para cuestionar esto. Pregunta nomás, amigo. Dale. ¿Qué? ¿Qué? No entendí tu metáfora, analogía. Lo que quisieras... Lo que querías transmitir. Delincuentes de la clase. Eso fue lo que ellos escucharon. Cero. ¡Ojo! Está mamadísimo. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienen la cara así de... La shit. ¿Por qué se sonrojaban? ¿Por qué se sonrojaban, amigo? Es un cuerpo formido. Sí, no te los niego. Ellos se animaron. ¿Por qué? ¿Qué fue? Mamadísimo. Mamadísimo. Dotadísimo también. Qué buenas nalgas. Qué buenas nalgas. ¿Por qué? ¿Qué? 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 Se transformó en yaoi de golpe. Puta que los... Ay, esto se puso muy raro. Mamadísimo, hijos. Y tal. Bueno, lo estoy intentando. Lo estoy intentando. Bien, bien, bien. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Qué miedo estoy viendo. ¿Qué fue esto? Se lo toma muy en serio en los juegos. Se toma muy en serio lo que son los juegos. Comi no juega. Comi con ella no es. Dale, juega. Es un momento entre chicas. Comidas. Porque no sé. El men es... Yo digo que es men. Estrapito. Estrapito. ¿Y por qué esa cara? ¿Por qué esa cara? Este capítulo ha sido un poco extraño. ¿Ah? Se lo merece, Comi. Se me merece estos momentos agradables. Pero quiero un momento tabando, Comi. ¿Por qué no me lo muestran? ¿Por qué se lo tomaba muy bien? ¿Se hay una pelea de almohadas? ¿Por qué? ¿Qué? Ah, mierda. Se movió rapidito, Comi. Sí. ¿Quién no ha hecho eso? ¿Quién no ha hecho eso? Más que todo con los padres, ¿no? Que estás despierto en tu celular, ahí, o viendo videos, o jugando. O sea, no te dejaban entrar al celular de altas horas. Te escuchas el ruido que ya llegan y te escondes entre tus cobijas. Bonito capítulo. Bonito. 7 de 10. 7 de 10. Después de leer mi opinión, mi gentita. Como en cada capítulo me espero siempre que hay una escena post-crito. No sé por qué, por qué lo espero. Cosa que no hay. Ya me diría que no hay y hablar encima del ending. Pero no lo hablo por evitar el derecho de autor o el copyright. Tan llamado copyright. En cuanto al capítulo, el capítulo sí me gustó. No tanto como viene. Me hubiese gustado porque a mí lo que más me llama la atención de este anime es la relación que tiene Tadano y Komi. Cómo se va formando, cómo va creciendo esta relación tan bonita, tan amena y tan tierna. No les niego que los momentos graciosos que sí, de verdad, sueno muy cansado con esto. Pero a mí me dan risa estos momentos donde Najimi, Nishijima, no me acuerdo el nombre del trapito, hace de las suyas. O el momento este ya hoy, entre comillas. Porque no, ya solo muestran escenas o sonidos un poco raros. Pero que sí, me dio risa cómo lo llevaron. Lo llevaron por ese tonito. Y está bien, aún así, yo lo que más rescató este anime es Komi y Tadano. Y quiero ver más de ellos. Y estoy seguro que nos van a mostrar más de ellos. Capítulo entretenido, ameno, gracioso. Como todos los capítulos de Komi, obviamente. Pero que te dan cositas, cositas como esta, la de Komi. Sintiéndose feliz, sintiéndose bien. Por tener un grupo de amigos, por tener un grupo de compañeros con los cuales se puede pasar de la PTM. Se puede pasar muy bien. Y es algo que necesitaba Komi, es algo que de verdad quería para Komi. Queremos para Komi. Queremos que le vaya bien, queremos que esté bien, queremos que esté feliz. Queremos que pueda, a su manera, socializar con el resto de compañeros. Y, obvio, que surja algún tretano. Porque si no surge algún tretano, yo me voy y me retiro de las reacciones. Y pues esa es mi opinión, 7 de 10. Si les gustó mi opinión, la reacción y el capítulo, dale a su manita arriba. Suscríbete y suscríbete y suscríbete para que YouTube se dice cada vez que nosotros subimos un nuevo video. Compartelo con tus amigos, amigos y amigos. Y también con tu ex. Yo me voy a despedir con la frase más conocida de este y todos los videos. Si el anime del cine no te gusta mirar, de este canal tienes que retirar. Así que, ¡corte!